Se viene un frío muy fuerte y además ya está aquí en, bueno, en Morelos está el virus CINCI-CIAL, un virus que podría causar problemas a quien lo padece. Así es que durante esta temporada invernal el Hospital de Niño Morelense invitó a padres y madres de familia a mantener los cuidados necesarios en los menores para evitar que enfermen de las vías respiratorias, sobre todo ante la presencia del virus CINCI-CIAL respiratorio. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues las acciones son las básicas de saneamiento, que los menores tengan un buen estado nutricional, estén hidratados todo el tiempo y realicen actividad física. Sí, las acciones son las básicas de saneamiento, que quiere decir que el niño esté con buen estado nutricional, que el niño tenga un buen peso, porque el peso bajo confiere también, baja de defensas, que el niño esté hidratado todo el tiempo para que no haya un acúmulo de secreciones, que el niño haga actividades físicas y bueno, cuando obviamente se nota la baja de la temperatura, pues no exponerlos al frío ambiental, ¿no? Que si van a salir por alguna razón, pues sean cubiertos, principalmente la cabecita, la boca y la nariz y evitar el cambio brusco de temperatura, que es cuando vemos que más afectan a los niños. Lo ideal sería seguir utilizando el cubrebocas en lugares donde hay mucha población, lugares hacinados, como se utilizó en COVID y creo que eso se debe seguir persistiendo, esa buena práctica. Y otra recomendación, también muy puntual, sería no utilizar antibióticos de manera empírica, es decir, un automedical en casa, es un virus, no requiere ningún antibiótico y muchos de los pacientes que luego llegan a complicarse son aquellos que antes utilizan un antibiótico y entonces ya hay una sobreinfección bacteriana cuando desafortunadamente tienen que acabar en una terapia intensiva con un tubo para que respiren, justamente porque la enfermedad puede evolucionar a escenarios más graves, que es justamente pasar de oxígeno, nada más de forma indirecta o directa a ya un tubo y a través de un respirador que se llama ventilación mecánica en los escenarios más graves. ¿Qué le parece a usted? Le voy a repetir, se llama virus sincicial respiratorio, BSR, por sus iniciales, suele causar síntomas leves o similares a los del resfriado, es la causa viral más frecuente de bronquiolitis, neumonía e infección del tracto respiratorio inferior. Si se detecta, dicen las autoridades, ojo con esto, si se detecta que la o el infante presenta dificultad para respirar o se le hunde el pecho, es necesario que sea llevado de inmediato al centro de salud más cercano para que sea revisado por un médico. Le reitero, este virus sincicial respiratorio ya se encuentra en nuestro estado, hay que evitar el contagio, si el niño está enfermo que no salga, si va a lugares cerrados donde hay mucha gente, que se vaya protegida, protegido, y no solamente los niños, también los adultos para evitar esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.